1, 2, 3 A mí no me llaves, no me pongas mensajes No me agres por Face ni por Whatsapp Es que soy ardino, todo el mundo lo sabía Que todo no te reunías allá en la vecindad No creas que soy cangrego Yo no he hecho tiempo pa' atrás Más sabe el diablo por viejo que por diablo tú eras A mí no me llaves, no me pongas mensajes No me agres por Face ni por Whatsapp Es que soy ardino, todo el mundo lo sabía Que con otro te reunías allá en la vecindad Si este cuento ya era viejo Lo sabía hasta mi mamá Que con otro te reunías allá en la vecindad Yo no he hecho tiempo pa' atrás Cangrejona, me voy de la vecindad Cangrejona, 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 cangrejona Cangrejona, inocencia la llamaba Cangrejona, pensaba que iba a regresar Cangrejona, ay no, 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 no te vas Cangrejona, no me vengas con tu cuento Cangrejona, que porquillona Cangrejona, que porquillona Cangrejona, déjate de comentario Cangrejona, déjate de hablar Cangrejona, que la gente allá en el barrio Cangrejona, tu chisme ya conocía Cangrejona, te llaman Chuchuruneta Y donde no te llame no te metas Repito, donde me estás Porque vengo repartiendo palos Ah, ¿quieren más? El único extraterrestre con visa colombiana Julio Porter Lo mejor me voy de aquí Cojo mi motete y chao que te vi Si jamás dio resultado Eso de vivir a tu lado Te lo has creído conmigo Que equivocada estás Tú estás MFT Te lo repito Por más que uno se esconda El mundo se entera Que siendo camarón va pa' delante Queriendo sacar, ven cagar Y así No se esconda Y así no se esconda La primeraicia Si sea